La estenotipia es un sistema de teclear donde une pulsa varias teclas al mismo tiempo, lo que le permite enviar más de una letra a la vez. Este es un video de los 1920. El hombre sostiene un estenotipo, un dispositivo utilizado para la estenotipia. Este en particular se llama Grandjean. Está hecho para la lengua francesa. En esta demostración, el hombre dictará un pasaje, primero lenta y luego rápidamente. La señora de la izquierda no tiene problemas para seguir el ritmo. Está usando estenotipia. La señora de la derecha es buena mecanógrafa, pero no puede seguir el ritmo cuando el dictado se pone más rápido. No soy tan rápido como esta señora. Es extremadamente hábil. No soy ni una décima parte de lo que es. No uso Grandjean. Uso Melani, que es un sistema para castellano e italiano. Si quiero escribir la palabra solo, pulso S, O, L, que se componen de dos teclas, y O. Así es como se ve. El guión entre S y O significa que la S está en el lado izquierdo y las demás letras en el lado derecho. Si quiero escribir la palabra solo, que es igual a la palabra anterior, pero con una tilde en la primera O, pulso el asterisco. En Melani, el asterisco se utiliza para ponerle tilde a una letra. Si usted habla inglés, probablemente utilizará el sistema Ireland. S-E-T forma la palabra SET. En Ireland puede producir un sonido de vocal larga pulsando las dos teclas del pulgar al otro lado de la vocal que desea alargar. S-E larga T forma la palabra SET. Aquí estoy programando. Después de unas líneas, le explicaré lo que está pasando. En GNU EMAX puede crear abreviaturas que se expanden a cadenas. Por ejemplo, puede crear una abreviatura como BTWX, que se expandirá a ByTheWay, cuando le sigue un espacio o alguna puntuación. Aquí, eso es lo que estoy haciendo. Escribo T y luego EMAX, que se expande a esto. Pero esta expansión es diferente de una cadena simple como ByTheWay. Esta tiene estructura. Tiene puntos interesantes a los que puedo saltar. Se llama un esqueleto. Este es el esqueleto. Quiero que se concentre en las arrobas. Son los puntos interesantes a los que salto. Entonces, en un punto interesante, puedo escribir el nombre de la función. En otro punto interesante, los argumentos, si la función los necesita. En otro, la documentación. Y finalmente, el cuerpo. Cuando llego al cuerpo, uso estenotipia para escribir las palabras de las funciones que estoy buscando. Luego, invoco un sistema de compleción para elegir de una lista de candidatos. A este sistema de compleción no le importa el orden en que están las palabras, ni cuántas palabras uso. Este sistema de compleción se llama CORFU, que significa Completion in Region Function, o sea, función de compleción en región. Y estoy usando un paquete que se llama Orderless, o sea, sin orden, para hacerlo más fuerte. Aquí uso otro esqueleto, el mismo de antes. Luego, cuando llego al cuerpo, escribo otro esqueleto, uno que tiene un punto interesante entre las comillas, y crea una nueva línea justo debajo. Escribí I y luego Emax, y obtuve el esqueleto Interactive. Gracias. Ahora uso otro esqueleto, pero este es diferente porque me solicita una cadena y puedo hacer el esqueleto tan largo como quiera. Si sigo ingresando texto en el mensaje, Emax seguirá agrandando el esqueleto. Cuando meto una cadena vacía, sabe que debe dejar de pedirme texto. Y, cuando se crea el esqueleto, me envía el punto destino que he designado. Eso es lo que significa el guión bajo. Escribo C y luego Emax, y obtengo el esqueleto Condición. Y luego uso Corfu y Orderless para programar. En dos funciones, uso un DABREF. Un DABREF es una abreviatura dinámica. Así es como funciona. Si tengo tres cadenas que comienzan con ST, string, strawberry y stop, puedo escribir ST y luego invocar a expandir DABREF. Primero me da STOP, porque estoy más cerca de la palabra STOP. Luego, cuando lo invoco de nuevo, obtengo Strawberry. Y si lo invoco por tercera vez, obtengo String. Si empiezo con STR, primero obtengo Strawberry y luego String. Usé DABREF dos veces en esta función. Si lee la parte superior de la pantalla, puede ver qué comandos uso y cómo los invoco. Para terminar, uso un esqueleto final para asignar la función que acabo de escribir a un atajo. En este caso, CTRL-O. Aquí podemos ver lo que hace la función que acabo de escribir. Abre una línea con la línea siguiente sangrada. Si no está vacía. Mantuve el comportamiento viejo con un argumento de cero. E hice algo cuando uso un argumento negativo. Aquí se puede ver los puntos interesantes. Podría saltar a cualquiera de ellos o recorrerlos. Normalmente, uso una configuración de 9 a 16. Para mí, EMAX y la informática en general son mucho más agradables de usar de esta manera. Cuando escribo una palabra, se envía un espacio inmediatamente después. Orderless trata los espacios como delimitadores. Esto es muy útil porque puedo ingresar comandos con estenotipia sin tener que preocuparme por si las palabras están en el orden correcto. Lem, escrito L-E-M, es otro EMAX. Es extremadamente poderoso. Pero Lem no tiene esqueletos. Al menos no todavía. Entonces voy a programar de la manera tradicional. Nada especial. Solo voy a programar de izquierda a derecha. ¡Gracias! Con Plover tiene diccionarios. Agregue Fibonacci a mi diccionario. Hice mi propio diccionario desde cero. Pero si usted no desea hacer eso, hay diccionarios libremente disponibles que ya contienen muchas palabras, lo que le permite ahorrar mucho tiempo. La razón por la que hice mi diccionario desde cero es porque quería conocer mi sistema por dentro y por fuera. En una pulsación escribí T y en la siguiente pulsación estenotipié Colton. Y luego obtuve Colton Top Level. Y una nueva línea. Es similar a lo que hice en Genu EMAX cuando expandí un esqueleto. En realidad, esto no es estenotipia, sino un tipo diferente de esteno, conocido como tachimecanografía. Plover puede hacer tanto tachimecanografía como estenotipia. Aquí hay algunas cosas que Plover puede hacer. Plover puede juntar palabras por si necesita formar una palabra compuesta. Plover puede separar una palabra compuesta. Usted puede pulsar teclas para desactivar Plover o activarlo. Puede escribir una palabra como desee en mayúscula, toda mayúscula y minúscula. Puede cambiar el marco de su estenotipo. Por ejemplo, si desea usar Grand Jan para francés, Melanie para castellano e Ireland para inglés, todo eso es posible. Aquí debo decir que estoy usando un complemento de Plover que se llama Full Keyboard Steno, o sea, esteno de teclado completo. Convierte todo mi teclado en un estenotipo. LEM ya viene con un sistema de compleción, pero no lo necesité para el código que escribí. Es bastante bueno. En resumen, si agrega los símbolos que va a necesitar cuando esté programando, no tendrá problemas. Incluso sin esqueletos, usar Plover para programar es agradable. La herramienta de búsqueda es la forma principal de navegar en EMAX. Cada usuario de EMAX puede medirse por su habilidad con la herramienta de búsqueda. Control S inicia una búsqueda hacia adelante. La S significa Search o búsqueda. Estoy leyendo las fábulas de Esopo y quiero buscar la palabra Fox. Entonces pulso Control S y escribo Fox. Si quiero volver al principio de la palabra Fox, pulso Control R, que significa Reverse Search, o búsqueda inversa. En la estenotipia se agregan espacios al final de las palabras. Y a veces eso puede causar problemas. Podemos remediar esto cambiando la forma en que EMAX interpreta nuestros espacios en blanco. Cuando pulso Alt Control S, los espacios en blanco se interpretan como un comodín. Es una función que creé yo mismo. Fox Mask o Zorro Máscara me llevará al cuento The Fox and the Mask, el zorro y la máscara. El espacio en blanco es un comodín. Para mí Control S hace que los espacios en blanco sean literales. Me gusta tener ambas opciones disponibles, espacio en blanco literal y espacio en blanco comodín. Digamos que quiero encontrar el gato y el zorro, una de mis fábulas favoritas. Escribo Cat, Fox, pero no consigo lo que quiero. He escrito una función que invierte el orden de mi consulta de búsqueda. Ahora consigo lo que quiero. Buscar así es muy conveniente. En LEM podemos hacer algo similar. Quiero leer el zorro y el león. Busco Lion, Fox. Observe que esas palabras están en mayúscula. Ahora voy a transformar las dos últimas palabras en una expresión regular para que el orden no importe. Y ahora puedo encontrar la fábula que estoy buscando, que es mi favorita. Hice esto con un complemento que se llama Retro String Op, donde op significa operación. Puedo realizar cualquier operación en las últimas n palabras. Miremos eso. El dos significa que quiero hacer algo con las dos últimas palabras. La operación que estoy realizando es código Python. Siendo honesto, no conozco Python, pero la manipulación de cadenas es fácil de entender. Si conoce Python, puede crear sus propios complementos e incluso ayudar con el desarrollo de Plover. Una característica que me gusta de LEM es que cuando UNE sale elegantemente de la búsqueda con Enter o Control-M, lo que acaba de buscar se resalta. Puede recorrer los resultados resaltados y también los puede activar o desactivar. John Culp diseñó un teclado conocido como el teclado Cadete del Espacio. Este teclado tiene muchas cualidades distintivas. Una de las cuales es los modificadores. Siete en total. Majus, Control, Meta, Super, Hiper, Griego y Arriba. Este teclado influye en el desarrollo de EMAX. Dos mil. El diseñador Kiyoshi Kimura y el programador Yoji Hagia lanzan Sans. Un programa que le permite convertir la barra espaciadora en una tecladoble función. Enviando espacio al pulsar y actuando como el modificador Majus cuando se sostiene. Más tarde, esta idea, la tecladoble función, revoluciona la mecanografía. Estos dos conceptos, los modificadores del cadete del espacio y la tecla doble función, se pueden combinar. Utilizo un programa que se llama Canata para poner todos los modificadores en la fila guía. Cuando pulso la letra A, obtengo una A. Si la mantengo presionada durante más de 200 milisegundos, actúa como el modificador meta. Y realmente puedo agregar tantas capas a mi teclado como quiera. No uso un pequeño estenotipo. Gracias a Full Keyboard Steno, esteno de teclado completo, el complemento de Plover, uso todo mi teclado. Tengo un marco alternativo de teclado, por lo que incluso cuando tecleo de la manera tradicional, se siente increíble. Mi marco se llama Curon y lo coloco sobre Melani para tener ambos disponibles en todo momento. No los confundo, porque los activo con la forma en que pulso las teclas. Si pulso una tecla a la vez, estoy usando Curon, mi marco de teclado. Si pulso varias teclas al mismo tiempo y las suelto rápido, entonces estoy usando estenotipia, en mi caso Melani. Si mantengo presionada una tecla por más de 200 milisegundos, la activo como tecla modificadora o tecla de capa. Siempre sé en qué estado estoy, por la forma en que pulso las teclas. Es imposible que me confunda. Sostener varios modificadores no es un problema, porque las teclas utilizadas para la estenotipia son planas y cuadradas. Pulsar dos o más teclas a la vez con el mismo dedo es fácil. Obsérve lo cerca que están la una de la otra. En estenotipia, la fila guía es el borde entre las dos filas de teclas. Me tomó un tiempo acostumbrarme, pero ahora que estoy acostumbrada, me gusta bastante. Entonces, si tengo que pulsar un atajo con los seis modificadores, mayús, control, meta, alt, hiper, super, es fácil. Gracias a Kanata, tengo una capa griega en mi teclado. Además, tengo capas alfa, beta y gamma, que envían secuencias de teclas que puedo usar como atajos tanto en Genu Emacs como en LEM. Tal vez usted notó algunos mientras que yo programaba. Ahora es posible llevar el cadete del espacio a cualquier teclado y fomentar sus ideas maravillosas. Aquí notaré que otro usuario de Emacs, Escalamus, ha creado una página titulada Plover con Emacs, con información sobre cómo usar Emacs con el estenotipo estándar, el que tiene dos filas, el que yo llamo el estenotipo pequeño. Aunque uso mi teclado completo, entiendo lo útil que puede resultar un teclado pequeño. El movimiento de los dedos se reduce considerablemente, lo que proporciona una experiencia de teclear muy ergonómica. De hecho, todos los récords de velocidad se establecen con este estenotipo, el estenotipo estándar. Hay muchas ideas geniales en esta página. Gracias, Escalamus. Un agradecimiento especial a Richard Stallman, quien creó Genu Emacs, y la Free Software Foundation, fundación del Oficial Libre, Sasaki Ryosuke, primer nombre Ryosuke, quien creó y mantiene LEM, MiraByNight, quien creó el Open Steno Project, proyecto de esteno abierto, que supervisa el desarrollo de Plover, y Jaitru, quien creó y mantiene Kanata. Las opiniones expresadas en esta charla son únicamente mías. No tengo ningún vínculo con ninguna de las entidades mencionadas aquí, y por lo tanto, no las represento en ninguna capacidad. Lo que he dicho no puede tomarse como consejo médico. Utilicé el tema Transite, lado trans, para Genu Emacs en esta charla. Es bello y funcional. Me encanta cómo se ve el código y puedo leer los comentarios. En LEM usé Gruber. Aquí también los comentarios son legibles y el código se ve bien. Cuando comencé a usar Emacs, usé el tema Wheatgrass, Pasto Trigo. Otro tema que me encanta es el OS1. Es un tema claro, cálido y moderno. Para Emacs, inspirado en las paletas del cine. En cuanto a la tipografía, para programar usé Julia Mono, que fue diseñada por Cormulión. Es extensa y hermosa. Para los gráficos usé Promfont, creada por Yukari Hafner, quien es muy talentosa. Me gustan sus obras mucho, incluida esta fuente, Promfont. Hay tantos paquetes que me encantan de Emacs. Si hablara de todos ellos, mi charla duraría días. Así que solo voy a mencionar tres. KeyCast. En la parte superior de la pantalla, se puede ver los comandos que estoy ejecutando y cómo los invoco. Eso es KeyCast. Rainbow Delimiters. Delimitadores de arcoiris. Es otro que me gusta. Me permite saber visualmente cuando mis paréntesis están desequilibrados. Muy útil cuando estoy programando en Lisp. Moodline es otro. La línea de modo es donde puedo ver información relevante sobre el archivo en el que estoy trabajando. Moodline solo me da la información que quiero. Realmente no me preocupan muchas cosas. Solo el nombre del archivo. El modo en el que estoy. Y donde estoy en el archivo. No. 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 No.